Bueno, tanta explicación para decirle ¡Hola, Aladino! Aladino de la lámpara maravillosa, no, 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 no Aladino el rey de la rocola Mi querido Aladino, para mí como yo te decía Siempre es así como un relax Hay gente que te puede estresar un poquito, ¿no? Claro que sí Pero cuando yo te veo es como muy familiar Como que llegar a un panda de toda la vida En el buen sentido saludable de la vida, de la palabra No se nos ve que somos de pose cuando conversamos los dos, sobre todo Y pues nada, yo soy auténtico Usted me conoce, pues Marilita, desde hace años Desde que empecé en este negocio No, pues a ver Viene siendo mutuo A ver, a ver, a ver Tengo que empecé antes de que yo, doñaño lindo Por eso digo, desde que empecé ¿Tú en qué año? Yo sé, dice el otro No, pues yo en el 77 Ah Usted no nací No, no, sí No, no me digas lo que tenía Tenía ocho años Y tenía siete pecas No, ya pecan así con pecas Dale, dale, dale Pero al mismo tiempo son 39 años, ¿no? ¿Qué es lo que más tú puedes llevar? Porque es la parte auténtica del pueblo Que ya no te empiezan a decir tan solo Ladino, 69 de 60 Y hay cosas así Y el pasito Ya te empiezan a decir mucho más repetido Maestro, maestro Me están crucificando, ¿no? Porque yo no soy Yo no soy Dale, dale, dale No, de mirar a la mujer del mentón para arriba De ver lo lindo que se la puede leer Se la puede enamorar Viendo si le hace falta una pestaña O sea, tú nunca te diste No, a mí no, no Tampoco me he puesto Porque tenía apotizado Oye, pero ¿Tú nunca viste que Carla Sala Tiene buen cuerpo, por ejemplo? Sí Sí, porque sería como que No, o sea Me refiero que no me detengo Si ves a todas las mujeres De la barbilla para arriba Del mentón para arriba Entonces yo estoy pensando Que tú nunca viste Que Carla Sala Tiene buen cuerpo Entonces estamos hablando Que no soy hombre Hablando que no soy hombre ¿Estamos hablando que no soy hombre? Entonces estamos hablando Que no soy hombre No, mi amor, yo sé Porque Carla Sala Es la mayor representante Del cuerpo del Ecuador O sea Ha tenido el mejor cuerpo Del Ecuador de todos los tiempos Yo sé ¿Quién tuvo el cuerpo de Carla Sala? Nadie Ay, ay, ay Acércate a esa muñeca Pelato No te fijaste en nada O eres hipócrita No O me estás diciendo Lo que no es cierto Lo que no es cierto Claro Lo que no es cierto Lo que estás haciendo el santo Cuando en el fondo no es Mira, mi vida Tú lo sabes Vale, vale, vale Estamos echando fuego Eso Es infófaro Estamos prendidos aquí Pena Es lo que siento en mi alma Porque esta mujer No entiende Que me hace perder La calma Se quea Mátame Si te fuiste uno con el otro Porque él te quiere más que yo Ahora él te quiere más que yo Porque te conocí tranquila Zanahoria y veterava Recuerda Quiero conseguir una Que cuando yo le diga Mami Tú me quieres mucho Come on here Let's go loud Yes Oh my God Ráscame aquí Que me pica Porque yo no fui tan malo I'm devastated More than ever demonstrating How to give a motherfucking I get a feeling like it's levitating Never fitting And I know they hit it So for every So conmigo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Porque me ha dicho Amiga de sus amigas Del colegio Y esta es buena Te la converso Por el mismo precio Respira profundo Dale, 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 dale Estaba media inquieta conmigo Yo tenía mi carro Tú sabes No era Mercedes Pero era Lada Tenía cuatro días que rodaba No era Lada Lada Por favor 80 Sí, mija linda Claro, obvio O sea, tampoco O sea, me costó Un millón ochocientos O sea Dale, dale, dale Sí, sin pose Sin pose Sin creer en la fama La fama, acuérdate que esa Nunca ha existido Yo me Yo me Yo me hospedaba en hoteles Cien estrellas Hasta un hotel Pues nada Cien estrellas me hospedaba También, claro Claro, no tenía techo En el hotel No tenía techo No, no te amo Gracias, mi amor Por haber venido Nos despedimos Y si Dios nos permite Nos vemos mañana Nos vemos mañana Bye Chao, chao Es el tercer Que se nos manda Que me da Me encanta Gracias